Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Jesús, hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Una vez más, tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Un hambre Hambre que duele Que debilita Que desespera Que desespera Tenemos hambre Tenemos hambre De tu presencia Tenemos hambre Para más de tu presencia Tenemos hambre Tenemos hambre Para más de tu presencia Tenemos hambre Para más de tu espíritu Oh Dios Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Oh Dios Fuerte Tenemos hambre Fuerte Tenemos hambre Cántalo, tengo hambre Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu, eso es Oh hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre, tengo hambre de ti De tu, de tu presencia De tu fragancia De tu poder Oh hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti Oh hambre de ti Señor Dile a la iglesia Tengo hambre de ti Oh mi Dios Oh hambre de ti Oh hambre de ti Siempre Dios Siempre tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Oh hambre de ti Oh hambre de ti Señor Siempre tenemos hambre Tengo hambre de ti Oh 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 hambre de ti Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Cristo Es mi oración Es mi oración Más de ti Más de ti Menos de mí Más de ti Menos de mí Más de ti Más de ti Menos de mí Más de ti 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 Menos de mí Más de ti Más de ti Menos de mí Más de ti Menos de mí Más de ti Menos de mí Más de ti Más de ti Ahora es más, cántalo más fuerte, más de ti Más de ti, menos, menos de mí Más de ti, más de ti, Cristo Más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí Más de ti, más de ti Y tengo hambre de ti De tu presencia, de tu fragancia De tu poder Hambre que duele, que debilita Que desespera por ti Una vez más Tengo hambre de ti De tu presencia, de tu fragancia De tu poder Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que desespera por ti No mereces gloria Me envuelve tu presencia Solo quiero estar Ante tus pies Me envuelve este momento Santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero, te quiero a ti Y lo siento Por andar, por sentimientos Lo siento Por cantar, sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón Abro mi corazón a ti Y lo siento Por buscar lo mío primero Pero lo siento Por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Solo quiero estar Ante tus pies Me envuelve este momento Santo Y no me quiero ir No, 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 no No busco bendiciones Cristo, no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero, te quiero a ti Y lo siento Por andar, por sentimientos Lo siento Por cantar, sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Y lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que bastas tú Lévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Abro mi corazón Abro mi corazón a ti Abro mi corazón a ti A ti, a ti, a ti En este momento Te quiero, te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada más Nada más Nada bastará Te quiero a ti Y nada más Oh, nada más Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Te quiero a ti Y nada más Y nada más Y nada más Y nada más Nada más, nada más, nada más dará Te quiero a ti, nada, nada más Nada más, nada más dará Te quiero a ti, nada, nada más Nada más, nada más dará Te quiero a ti, nada, nada más Nada más, nada más, nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti Nada más Nada más Nada más Nada más Te quiero a ti 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 Te quiero más Te quiero a ti 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 Nothing else, nothing else will do, I just want you, and nothing else, and nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you, and nothing else, and nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, and nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you, nothing, nothing else. And nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you, nothing, nothing else. And nothing else, nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else will do, I just want you. And nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. a ti, oh, nada más, nada más, nada más estará, te quiero, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a ti, oh, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada más estará, te quiero a ti, te quiero a ti, tú eres mi deseo, Jesús, te quiero a ti, oh, te quiero a ti, una vez más, me envuelve tu presencia, me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies, me envuelve este momento, gracias, 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 gracias Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé, yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que, sé que lo harás otra vez Sé que, sé que lo harás otra vez Yo sé, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás otra vez Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez You made a way where there was no way And I believe Yes, I do I see you do it again I see you move You move the mountains And I believe I see you do it again You made a way where there was none Where there was no way And I believe I see you do it again I see you do it again I see you move I see you move I see you move You move the mountains And I believe I believe I see you do it again You made a way Yes, it is. Well, there was no way. And I believe. I'll see you do it again. I'll see you. I'll see you do it again. We proclaim with faith. I'll see you do it again. I'll proclaim with faith. I'll see you do it again. And again, and again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Oh, sé que. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, Santo Espíritu, avivas tus besos, el Señor está aquí, el Señor está atrás, ni por un momento, ni por un momento, me abandonaste, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, avivas tus besos, el Señor está aquí, el Señor, el Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está así, el Señor está en este momento, el Señor está en este lugar. El Señor está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más, si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí, te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Oh Padre, pues todo en mí, te anhela a ti, ven y encuéntrame otra vez. Oh Padre, si eme aquí Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré, por siempre cantaré de tu amor. Levante su voz. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida. Ven a su sangre, abrió el camino. Nunca se cerrará, tengo libertad. Ah, 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 ah. Anhelo conocerte más. Vivir en santidad, vivir en intimidad. Contigo siempre quiero estar Su gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Llego a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sable abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Serviciussos Sebastián , Vejeros Eso es Fer konnte no So прогüíme COVID-19 Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Por siempre, por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre, por siempre cantaré de tu amor Amor que me rescató Que te limpió Que me da vida eterna Tu sangre, abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor, amor Que me rescató Que me rescató Que me da vida eterna Tu sangre, abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón Que esa sea su oración Que esa sea su oración Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre, por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es agradarte Amor Amor que me rescató Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre, abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Amor 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 Que me rescató Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre, abre un camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo sanidad Tengo libertad Tengo sanidad Tengo sanidad Tengo libertad Tengo sanidad Tengo sanidad Tengo sanidad Tengo sanidad ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, tu belleza quiero ver, oh aquí estoy Señor, pon tu gloria en mí, te serviré Señor, tu belleza quiero ver, oh aquí estoy Señor, pon tu gloria en mí, te serviré Señor, tu belleza quiero ver, tu belleza quiero ver, tu belleza quiero ver, oh Dios, oh Dios, tu belleza quiero ver, oh Dios, es mi deseo, tu belleza quiero ver, oh Dios, tu rostro quiero ver, oh Dios, oh tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver, oh Dios, oh Dios, envuélveme en tu historia toda mi vida, para tu gloria envuélveme, en tu historia toda mi vida, para tu gloria envuélveme, en tu historia toda mi vida, para tu gloria envuélveme, en tu historia toda mi vida, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi gozo, mi deleite, mi Dios, mi gozo, mi deleite, Mi Dios, mi gozo, mídeme Envuélveme, envuélveme En tu historia toda mi vida Para tu gloria envuélveme En tu historia toda mi vida Para tu gloria envuélveme En tu historia toda mi vida Para tu gloria envuélveme En tu historia toda mi vida Para tu gloria envuélveme En tu historia toda mi vida Para tu gloria envuélveme En tu historia toda mi vida Mi Dios, mi gozo, mi deleite Mi Dios, mi gozo, cántelo Mi Dios, mi gozo, tú eres Mi Dios, mi, por siempre tú eres Mi Dios, mi Dios, mi gozo 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 Mi gozo Aquí estoy Aquí estoy, Señor Pon tu gloria en mí Te serviré, Señor Tu belleza es nuestra oración Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Pon tu gloria en mí Te serviré, Señor Tu belleza quiero ver Te serviré, Señor Te serviré, Señor Tu belleza quiero ver Tu belleza quiero ver Tu belleza Tu belleza quiero ver Tu belleza quiero ver Tu belleza Nada más Tu belleza Nada más Tu belleza quiero ver Tu belleza Oh nada más serio Tu belleza Tu belleza quiero ver Tu belleza quiero ver Tu belleza Eso es levanta su voz Tu belleza Oh Dios Escucha nuestro Dios Tu belleza Tu belleza quiero ver Tu belleza que todo es Todo es para tu gloria Todo es para tu nombre Todo es para tu gloria Que todo será siempre primero Que todo tendrás Todo es para tu gloria 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 Que todo es para tu gloria Que todo serás siempre primero Que todo tendrás Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Señor Dile a él Pon tu gloria en mí Te serviré Señor Tu belleza Otra vez aquí estoy Aquí estoy Señor Pon tu gloria en mí Pon tu gloria en mí Te serviré Señor Tu belleza Es nuestro propósito Aquí estoy Señor Pon tu gloria en mí Pon tu gloria en mí Te serviré Señor Por siempre Tu belleza quiero ver Oh, aquí estoy Señor Oh, aquí estoy Señor Pon tu gloria en mí Pon tu gloria en mí Te serviré Señor Tu belleza quiero ver Gloria, gloria, gloria Oh, levante su voz Levante sus lenguas Levante su voz Levante su alabanza Su canción Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Mi vergüenza me se abultó Yo buscaba un sal Salvador Más tu perdón Me liberó Muerto estaba en mi interior Me escondía de ti Me escondía de ti Más tu perdón Me liberó Dame conmigo si sabe tu voz Tu voz Tu voz me habló Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Glorioso día Tu sangre me rescató ¡Eh! 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 Que libre soy en tu amor! Gracias Dios Gracias Dios Es tu gracia la que me sanó Más tu perdón 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 Tu voz me habló Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día Glorioso día Tu sangre me rescató ¡Eh! 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 De mi pecado Me rescataste, en tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste, he estado herido, Jesús por tu amor yo respiro Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció Gloroso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció Gloroso día, tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Yo vivo en tu luz hoy, yo vivo en tu luz hoy Yo vivo en tu luz hoy, yo vivo en tu luz hoy Yo vivo en tu luz hoy, yo vivo en tu luz hoy Yo vivo en tu luz, yo vivo en tu luz Yo vivo en tu luz, yo vivo en tu luz Yo vivo en tu luz, yo vivo en tu luz Yo vivo en tu luz, yo vivo en tu luz En tu luz, oh Dios, de mi pecado, de mi pecado Me rescataste, en tu gloria cadena se rompe Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo Tú me sanaste, está, decláralo Jesús Jesús, por tu amor yo respiro Tengo futuro, ahora veo Porque tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu voz me habló Y a la muerte venció Glorioso día, tu sangre me rescató Tu sangre me rescató Tu sangre me rescató, Dios Te doy gracias por tu sangre Te doy gracias por tu sangre Te doy gracias por tu sangre Gracias